Dice que los vestidos, creo que sí. Ya, la Yaki ya empieza. O sea, en este caso nosotros tendríamos que dar detalles y ella ya empezó con un detalle para mí. ¡Ay, qué lindo! A mí también ahí me tiene un detalle. No me echaron la dedicatoria. Ya, ya hay que comprar confes. Creo que soy su prima favorita y que me quiere más. Si casas, que es lobo entre todos. Va, hágatete para allá. ¿Qué es el moncarron? Es lobo entre todos. Quítate el moncarron. Quítate el moncarron. ¿Quién es? ¿El qué? Mía. ¿Cómo que le digas? Las proteínas. Pensé que el calzón me había visto. ¿Qué? Me querían quitar bien. Vaya. ¿Puedo poner, bicha? Sí, poné. ¿El qué? Ponételos a mí. Ah, sí. Ponételos a mí. Eso era. Ponételos ahorita. Aunque con estas oasos que también no necesitas. Pero, este, solo que se me van a poner rojísimos. No importa. Va. Ya que estoy fanando todos. ¿Qué color son? A ver si no podés cantar una canción. ¿La Mer no va a cantar? Mientras tanto les cantaré el sombrero azul. Mientras tanto. La Melissa puede cantar también a Gabriela. Sí. Préndeme la boca. ¡Quíreme! Oh, vaya. Yo en el baño me voy a cantar porque se escucha un eco bien bonito. Un día a la Iris hice un video y me grabó cantando y sí, me da pena ver. Yo bañándome y dándome con todo cantando. Yo también a veces llevo ahorita a la casa y después digo, ¿qué me pasa? Algo amarilla en el... A mí me dice guancaya, Roxana. Ay, si vos desesperas. Por a veces, dije la verdad. Ah. Pero el día que mi madre me diga, callate, salita la casa, yo dije, me voy a callar. Es que no es el día que te salgas. Del día que otros me digan. Me encanta que estés ahí conmigo. Sí. ¿Me regalas la salida? No es falta. No es falta. Y eso no me deja sentir que estés ahí conmigo. Cruzado. Bajaba el día la Emily. La Emily tenía una cola y yo me había salido así a la sala. Y yo estaba en la cama y la cola la ya puesta en el buchito y con ellos casi ahogando estaba. Es que como ves que manchas le ponen cositas. Mentira, mentira. Yo no te había grabado un pajarito que se había metido en una bolada de corriente. Y nomás la cabeza se terminó así, así. Porque ya podía salir. ¿Quién? La cara la agarra. Es que la la vida es... Nunca haya calemba. Nunca haga esa. Haki. Haki. Ay, Dios, con eso va a tardar. ¿De quién es este? Ah. Ah, pues voy a poner pausa. Entonces que sale la Jackie. Va, entonces, pasamos. Ya, ¿qué haces? Se te van a quebrar tus documentos. Documentos. Quiero verte los documentos. Hice algo que no tienen que hacer. Solo un ojo me los puse. Esperamos. No lo practicen en casa. Mira para la cámara. Bien bonita se te ven. Hice algo que es. Solo mis sobrinas así de la casa y todos salimos como un ojo de taco así. Este, la cosita, ¿cómo se llama? Ya está, Emil. No me acuerdo, pero ya casi no tenía agüita. ¿El capilén? Ajá, casi no tenía agüita. Y estos, los lentes siempre se tienen que mantener así en esa agüita. Y yo me lo puse y ya estaba como seco. Entonces ahorita me he dicho, ¿no? Y para sacarte lo te va a costar quizá. Pero este, no lo hagan. Se los pueden poner cuando estén, cuando estén nuevos porque igual son, ¿cómo se dice? Que los utilizan. ¿Desechables? Desechables. Ajá. Pero si les faltaba cupito. No, y este, todavía tienen agüita, pero por eso se me puso el ojo rojo. Líquido, ya estaba secado. Ah, pero ya le mostraste, si querés, te lo vas a quitar o lo vas a... Lo vas a contar, después te lo quitar. No, no. Te ves como cuspicinto. ¿Eh? No, les dije para que les presentaba el tigre. Ah, pero me gustaría ser así. Así anda, ya que le... No, así, contá ahorita y después te lo quitar. ¿De qué? Contá lo que te pasó y... Vaya, primero contá así como resumido. Sí, el color de lo que lloro no es por lo de Alexis. Me lo voy a quitar para llorar más real. No, porque te sé. Ay. ¿Qué? Aquí te lo... Va, entonces con... Cuéntemos. Cuéntelo, dos. Cuéntelo. Ay, dos, pues. Yo te tenía que ver, me iba a ir a matar. Ah, pero contar el más grave. Deber. No lo íbamos a cortar. No. Bueno, hace unos días atrás yo tuve un accidente. ¿De atrás? Ajá. Fue un choque. Fue caro. ¿Salvo? No. No. A ver, entonces yo iba con mi familia. Con mi mami, mi hermano. Habíamos salido y ya no llevábamos casa. Yo quería ir a pasar... Iba a pasar a echar gasolina. Y después íbamos todos bien tranquilos, cantando, insistiendo. Porque cuando salimos en activa siempre nos andamos felices. Andamos todos. Y ya cuando yo iba a cruzar para meterme en la gasolinera, detrás de mí venían dos carros. Y entonces yo iba disminuyendo velocidad y ya puse en mi vida. Y los carros de atrás se detuvieron. Y cuando yo me metí, vino un carro, que sería el tercero que venía atrás de mí, y arrabasó. Se metió y quizás no se fijó que yo iba o no. Pero la cosa es que arrabasó los dos carros y me jodaron. Te pegó por el lado de atrás. Por el lado de atrás. Y entonces, pues nos tiró lejos el carro. Nos tiró lejos y empezamos a... Y dimos vueltas en la camioneta. Pero me pude detener. Y no, gracias a Dios, no me salía a la carretera. Uy, sí. Hubiera venido otro carro y ahí sí me venía. Grande. Pero no, entonces nos aventó para la gasolinera. Y como ahí hay bastante espacio, cuando yo ya pude detener el carro, nos quedamos en un lugar solo. Igual nos fuimos a chocar en otro lado porque si hubiéramos... Ajá, si hubiera estado cerca de algo. Ajá. O las calles normalmente van las calles aquí y a la par hay palos o casas o cosas así. O barrancos. Ajá, y entonces estaba todo libre y pues me lo detené. Y gracias a Dios, pues nos pasó. A nosotros no nos pasó nada. Sí, eso. Es sorprendente. Ajá, porque el carro hasta el momento... ¿Y quedó destrozada de atrás? Una parte, sí. Estaba lo detenido. Pero a nosotros, sí. Fue bien raro porque nosotros no tuvimos como decirlo. Nada. Porque ahora es el año. Ajá, uno normalmente, o sea, obviamente no vas a esperar a que te pasen las cosas. Por eso son accidentes y por eso te agarras prevenido. Porque uno a veces hasta va sin cinturón a los detrás. Ajá. Confiado. O sea, uno... Al menos yo salgo siempre pidiéndole a Dios que me cuide. Ajá. Pero uno no sabe en el camino de lo que se va a presentar. Imagínate distraída. Que a veces la gente se sale volando. O sea, o se cae y entonces se golpea con los vidrios o algo así. O a veces son grandes accidentes y no le pasa nada a la gente. Y a veces una media cosita muerta. Tan simple que es, o sea, bastante. Bien feo. Sí, este... Ay, ni ese día iba yo, señor. Miren, como la Roxy siempre me dice que yo no la invito porque... Yo siempre le he dicho que la voy a invitar a una margarita. Porque a ella le gustan, pero... Nunca la he probado. Ajá. Va, entonces por eso. Entonces yo siempre le digo, cuando yo vaya te voy a invitar, te voy a invitar. Pero a veces no podemos porque cuando... O sea, vos si vas a... Tienes que ir cómoda también. O sea, si salimos todas las familias tampoco te vamos a echar a trama para que te vayas atrás. Y ese... Entonces ese día yo le dije a la Roxy. Le dije a la Roxy de que este... Que si quería ir con nosotros y te dije que... ¿Cómo te dije? Que ajá, que fuéramos. Pero que iban a ir a nuestro carro. Es que estábamos grabando y le dijiste nomás, salgamos y nos vamos. Que a mí esperando me están... Ajá, me estaban esperando. Pero igual como íbamos a ir a la camioneta. Ahí como que... O sea, los asientos están contados. Entonces yo te dije que no sé quiénes más iban a ir. Y si te ibas a ir quizás hasta chineada. ¿Atrás? ¿Hasta atrás? Bien quebrada. Bien quebrada. ¿Por qué no? Pero si... Gracias a él me lo voy a ir. Si me dio de atrás y peor iba a ir a la niña. Ay, no. Por algo hacer las cosas. Y ese día a mí me dio... Pagamos a pobre. Ajá, es cierto. Pero yo me quedé antes de que... O sea, yo iba cerca. Entonces yo me quedé y no me imaginé eso. Porque yo hasta allá en la noche super... O sea, eso fue en la tarde yo cuando me dije a mi mamá. Yo, ¿por qué? Tu papá la vele aquí para ver cómo está. Y yo se sentí feo. No, pero ahí donde... Aquí fue a Banalmango. Ahí es bien peligroso. Sí. Hay una vuelta y con más gente bien loca también. Este, siempre hay varias. Arrebatados. Ahí sí hay accidentes. Y la mayoría de accidentes muertos. Pero gracias a Dios, mira que no les pasó nada. Y aquí estamos solidos. Y hoy te vas. Sí. Ay, no. Vaya, en el otro video, este... No se lo pierdan porque vamos a tener una sorpresa para la bióscola. Y para ustedes también, porque no saben de qué se trata. Así que ahí espéranos y compartan los videos mucho. En serio ya, de verdad. Chau. Chau. ¡Gracias!